Ejercicio 61 La figura indica la cantidad de agua caída entre los meses de enero y agosto Este indicado con la inicial de cada mes Entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto Meses Hacia arriba aparecen los milímetros de agua ¿Cuál es aproximadamente la media, el promedio, durante los primeros seis meses? Entonces, aquí el cuidado de que es los primeros seis meses Tres, cuatro, cinco, seis O sea, están hablando de eso Los primeros seis meses del año Ya, entonces empezamos a ver cuál es la cantidad de agua caída En enero y febrero, nada, cero En marzo, cinco milímetros de agua En abril, tenemos 10 En mayo, 17 En junio, 25 Y sumamos esas cantidades 10, 17, 1, 2, 3, 4, 1, 57 Como es el promedio de los seis primeros meses Entonces, lo dividimos por seis Y seis por nueve, cincuenta y cuatro Cincuenta y siete, tres Treinta Seis en treinta, cinco Nueve coma cinco El promedio de agua caída es de nueve coma cinco milímetros Viendo las alternativas Vemos que en la A nos señalan De que es menor que doce milímetros Y que es justamente lo que escribimos Un número menor que doce Así que, alternativa A